Se fue la luz, se fue el barrio Se fue la luz, se fue el barrio Desde la tela que la fiesta nos apaga Se fue la luz, se fue el barrio Desde la tela que la fiesta nos apaga Esta noche que eres el tuyo Esta noche que eres el tuyo Esta noche que eres el tuyo Tu vestido negro tiene tu cartera La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las banderas Esta noche que eres el tuyo Esta noche eres el tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy tuyo Así que es la luz, se fue el barrio Se fue la luz, se fue el barrio Te demostrar hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Con tu pierna entre mis piernas Suavecito acariciando tus cadenas Esta noche que eres el tuyo Esta noche que eres el tuyo Bajo la sombra de las banderas Y lo mordió tus labios como la santuja Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un día a las estrellas Esta noche que eres el tuyo Esta noche eres el tuyo Así que es la luz, se fue el barrio Bésame la boca, bésame la boca Bésame la boca Se fue la luz, se fue el barrio Pregame la luna, que a la fiesta no se paga Y es que la luz es donde paga, es que la tela que la fe ya no se paga, es que la luz.